¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Yeah, yeah. Canalizo mi voz en un mudra, dejando que rayos me cubran. Elimino partículas de udo y maldad que solo hacen que el alma se pudra. Si te sientes mal que no lo logras, esta industria te vende milagros. El talento a la mano, mi vida, tú solo crees para poder tocarlo. Tengo el mundo para reanimarlo, esto aburre, quisiera borrarlo. Ojos que ya no quiero ni verlos, mis ojos ya no puedo cerrarlos. Dame límites para romperlos, dame sueños para realizarlos. Se les cae el nivel de la barda, agradeceme por levantarlo. Ojalá, deidades ofrecen su oro, Nabucodonosor y sin coro. No es un tema, mi vida es un quórum, Radio Bambi's Done. Nunca tuviste opción o rendición o exterminación de tu nación. Oda no bunaga en acción, al paredón por traición. Oh no, oh no, viene el de azul, se equivoca. Busca en mi pocket por coca, yeah. Bitch, muere un hermano, una bala, la descripción era otra, yeah. Pisa mi cel y lo feo, poniendo las caras de idiotas. Cuando se encuentran mi pena en primera plana, que una diosa sostiene en su boca. Let's go. Todos mis perros ganan maltratando en el micro a tu grupo de hoes. Una zona destrozando el local, prendiéndolo en el medio del show. Diles que no llevan vida, es el flow. Diles que no llevan vida, es el flow. Yeah, let's go. Todos mis perros ganan maltratando en el micro a tu grupo de hoes. Una nación destrozando el local, prendiéndolo en el medio del show. Diles que no llevan vida, es el flow. Diles que no llevan vida, es el flow. Diles que no llevan vida, es el flow. Voy por tu casa en el auto... ¡Qué bestia, loco! ¡Qué bestia! Me gustó mucho, sobre todo, el hecho este de cómo lo va llevando a que explote. Y a la dinámica del tema. Me encanta eso. Cómo al principio lo va rapeando más tranqui, hasta que explota. Cuando cae el uno del beat, se prende fuego. Y eso me encanta. Porque va haciendo como este flow con toda esta melodía. Y esto me encanta. Hay algo de él que me gusta mucho, que es el hecho de terminar la última palabra de la barra como con un gritito. Y eso está buenísimo, porque le da una dinámica al tema. Y la melodía es muy personal de Taiko. Y eso me encanta. El video está buenísimo, porque la cámara realmente va siguiendo también la dinámica del cuerpo de Taiko. Y eso me gusta mucho, porque te seba. Y eso está genial, loco. Qué bueno. Y qué temón, sobre todo. ¡Vamos! Diles que no llevan vida, es el flow. Diles que no llevan vida, es el flow. Voy por tu casa en el auto buscando a los gigas. Me miras y pítame. Tengo dos meses fumando con una psicosis que no se me quitan, men. Lo extraño es que tomo el micro y los gigas del barrio. Dicen sentirse así también. Ellos son los que juegan con su vida y me dicen que Dios te bendiga, men. Acto seguido, me subo a la moto que me deja a mí tirado por la crew. Hoy ni la cosa, súper peligrosa. La espina, la rosa de boys in the hood. Hoy el veneno se enrola, se pisa la chola y entramos a ti como el Lou. 1 y 50 rompiendo en la sala. Me importa una mierda, ¿quién coño eres tú? Give me a Lou, bitch. Give me a Lou. Oh, qué bueno. Con un grit power que veo el futuro, parece que vivo en algún déjà vu. Give me a Lou, bitch. Give me a Lou. Back in the day with my crew. Con un grit power que veo el futuro, en mi mano hay un switch y te apago la luz. Let's go. Todos mis perros ganan o maltratando en el micro a tu grupo de hoes. Una nación destrozando el local, prendiéndolo en el medio del show. Diles que no llevan vida, es el flow. Diles que no llevan vida, es el flow. Diles que no llevan vida, es el flow. Dile que no llevan vida es el flow Este sample me parece espectacular Porque tiene una O sea, es como un yacerito Y al beat Medio trapero, o sea Me parece que está tan bueno Que le O sea, que haya esa contraposición, ¿no? Me vuelve loco, qué bueno, loco, qué temón Me vuelve loco, qué bueno